¡Suscríbete! El suministro de energía es una preocupación en Quito. El Ministerio de Electricidad y la empresa eléctrica Quito arman una estrategia para evitar cortes de energía en caso de una erupción del volcán Cotopaxi. El régimen define hoy medidas de apoyo para el Carchi debido a la oleada de gente que va a Colombia. Nueve bomberos están heridos por combatir los incendios forestales en varios sitios del distrito. En lo internacional, miles de refugiados desbordan el plan de acogida en Europa, sobre todo de Siria. La carne de pollo baja de precio y afecta también al avicultor. Y el microtraficante se escude en la ley y evade la cárcel. Y recuerde, para más información, compre el comercio. Seis de la mañana con cincuenta y siete minutos. Un estudiante de ocho años de edad murió al ser atropellado por un bus que servía como transporte escolar. Al parecer, el niño intentó subirse al vehículo, pero resbaló y cayó a la carretera, siendo atropellado por el pesado automotor. Un menor de ocho años que salía de la jornada escolar fue brutalmente atropellado por un bus de transporte público. El mismo que hacía de expreso a los estudiantes que asisten a una institución educativa ubicada frente al Santuario de Olón, en la zona norte de la península de Santa Elena. El terrible suceso habría ocurrido aproximadamente a las doce y treinta de este día martes. Según testigos, el menor habría intentado subirse al bus, pero no alcanzó a sujetarse y cayó al pavimento. Parece ser que como iba bastante niños a coger el carro, él no alcanzó a agarrarse y ahí se cayó o lo empujaron, algo así fue. La muerte del estudiante del cuarto año básico fue instantánea. Las llantas traseras del pesado automotor pasaron a la puerta de su frágil cabecita. La llanta de atrás, ya salía del escuelo, ahí fue el accidente. Elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes para trasladar los restos del pequeño hasta el anfiteatro del Cantón Santa Elena, en donde se le practicó la autopsia de ley. Queremos justicia y que las personas que hicieron todo este daño, pues, que afronten la situación, que cómo dejan a los familiares, a sus padres, más que nada. El bus fue llevado hasta los patios de la Comisión de Tránsito en la parroquia Manglaralto y el conductor fue detenido para las investigaciones pertinentes. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Dos mujeres y un hombre que cruzaban la vía Santo Domingo-Quinindé para rezar a sus hogares luego de la jornada laboral fueron arrollados por más de un vehículo. Varias personas presenciaron este terrible accidente. Arrollados fue como encontrado en la muerte tres trabajadores de una empresa exportadora de piña cuando intentaban cruzar la calle a la salida de la jornada laboral. Ellas se cruzaron creyendo que esa camioneta era el recorrido, pero no era, no era, esa camioneta paró así, ambulante. Y en eso es que ellas se cruzaron y ya no avanzaron a cruzar y ahí fue que les impactó el carro. Yo solo avanzé a ver un camión grande y una Fénix atrás. Al otro lado, se ha quedado en la línea amarilla ahí esperando para pasar al otro lado y el tránsito le viene y lo arrebató. Yo venía con ellos y yo alcancé a pasar y se nos llevaron, nada más, no se nada más. Al parecer más de un vehículo cruzó sobre los cuerpos que quedaron destrozados en la calzada. Es un vehículo liviano, estamos viendo la marca y modelo, un vehículo pesado. Estamos también buscando datos, pero ya están en este caso con la custodia respectiva para llevarlos al CRD. Y otro vehículo que todavía no sabemos si está involucrado, pero se harán las respectivas investigaciones para esclarecer el hecho. Uno de los vehículos aparentemente implicados fue abandonado a tres kilómetros. Se desconoce la identidad del chofer. Vimos que estaba uno ahí, como que abría, como que cerraba, pero de ahí no vimos nada más. Ya cuando salimos ya no había nada. El exceso de velocidad de los vehículos, falta de iluminación en la vía e imprudencia de los peatones se habrían conjugado en esta tragedia, que deja a tres familias sumidas en el dolor. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira. Siete de la mañana con un minuto en Cuenca, un joven obrero de 19 años de edad murió tras caer de un tercer piso cuando realizaba trabajos de construcción. Joven de 19 años, perdió la vida tras caer de un tercer piso mientras realizaba trabajos de albañilería en una vivienda de la ciudad de Cuenca. Al parecer estaba en el tercer piso, haciendo empastado y al parecer cayó de allá. Según su familia, el infortunado hombre salió de su casa muy temprano. Una llamada telefónica alertó a sus seres queridos de la mala noticia. No sé qué pasó, cuando me avisan me doy cuenta que ha estado fallecido. No sé qué accidente ni cómo. ¿Qué pasó? El padre de Walter recuerda a su hijo con mucho cariño. Desde el muchacho ha andado trabajando y no ha pasado nada. Conmigo vivía, tiene como nueve hermanos tiene. La persona que contrató al fallecido afirma que todos los documentos del trabajador estaban en regla. Contratos, el tema de material de trabajo, de accesorios de trabajo, todo eso consta en la carpeta que yo tengo aquí. Si estaba asegurado, todo estaba ahí. Policía y Fiscalía realizaron el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue llevado al centro forense, informó desde la llave de Cuenca, Francisco Ramírez. Siete de la mañana con nueve minutos, la Fiscalía y Policía Nacional desarticularon una presunta banda que se dedicaba al delito de pornografía infantil y que operaba en la provincia de Loro y en Guayas. En la operación policial se allanaron cuatro viviendas, tres en Puerto Viejo y una en Guayaquil. Además, cuatro personas fueron detenidas ya en este caso. Cuatro viviendas allanadas y cuatro personas detenidas, entre ellas un menor de edad, que es el resultado del operativo denominado Camaleón, que efectuó la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional, la tarde y noche de este miércoles en las provincias de El Oro y Guayas. Se tuvo conocimiento de que se estaba realizando comercialización de imágenes de carácter sexual de menores de edad. Tres meses de trabajo de inteligencia por parte de la Fiscalía logró descubrir una red de personas que se dedicaban al delito de pornografía infantil que operaban en las ciudades de Piñas, Portobelo, Zaruma y en Guayaquil. Nosotros hemos recabado bastante información, hemos realizado con las autorizaciones correspondientes, los señores jueces de garantías penales, los seguimientos, las filmaciones, las grabaciones, incluso utilizando los medios tecnológicos que tenemos hoy en día, como son las escuchas telefónicas, para poder evidenciar todo este tipo de ilícitos que se han estado cometiendo. Alrededor de 40 menores de edad que oscilaban entre los 11 y 14 años, serían las perjudicadas por esta presunta banda. Se dedicaban a abordar a menores de edad para, mediante engaños, solicitarles que se realicen tomas fotográficas, que sean remitidas o les tomaban fotografías y sean remitidas y distribuidas a través de las redes sociales. En los inmuebles que fueron intervenidos se encontraron computadoras, videos y fotografía, como evidencia del delito investigado por la Fiscalía. En las próximas horas se realizará la audiencia de formulación de cargo a los detenidos. Desde Portobelo, provincia de El Oro, informó Karina Valdivieso. Siete de la mañana con cuatro minutos, tres sospechosos de haber robado a una persona cerca de 5 mil dólares, fueron detenidas en un operativo policial. Aparentemente el dinero de las armas de fuego ellos lanzaron en la persecución. El afectado reconoció uno de ellos y el vehículo en el que se movilizaba. A eso de las diez de la mañana, el perjudicado sacó de una agencia bancaria ubicada en la vía, el Tingo, cuatro mil ochocientos dólares. Cuando estaba cerca de la oficina, fue abordado por varios sujetos, que con arma en mano le obligaron a entregar el dinero que llevaba en uno de los bolsillos de la chompa. Ya iba llegando a la oficina cuando vi uno que venía de frente mío armado. Me regresé para atrás corriendo y de nuevo venía otro, más acá también. Armado igual. Los supuestos sacapintas se movilizaban en un automóvil y una motocicleta presumen que le siguieron desde el banco. O alguien les dio la alerta. Cuando caminaba fue interceptado sin tener tiempo. Al reaccionar, relató que vio la muerte de ese campo. Aquí en la mano me pegaron con un arma. Le andaban armado. ¿Y qué le decía? Nada, tu madre dice no arse la cabeza si no te matamos. Todas las unidades operativas del Valle de los Chillos se movilizaron. Estaban tras de un automóvil blanco y una motocicleta, que minutos antes perpetraron un asalto bajo la modalidad de sacapintas. Al operativo de búsqueda se sumaron elementos del grupo de operaciones especiales, quienes rastreaban la quebrada por donde abandonando el vehículo intentaron fugar los sospechosos. Nos ingresamos a la quebrada y pudimos aprender a los sospechosos. Minutos antes, elementos del grupo de operaciones motorizadas seguían de cerca al vehículo. Uno de los policías logró ver cuando ingresaron por un camino secundario, tratando de evadir la acción de los uniformados. La autopista estaba bloqueada. En la huida no dudaron en botarse a la quebrada, pero no pudieron escabullirse entre la maleza. Los policías les dieron el alcance. ¿Son extranjeros? Sí, los tres son de nacionalidad colombiana. Los tres ocupantes del automóvil fueron detenidos. El vehículo en el que se movilizaban lo rentaron. Lastimosamente, para librarse de la culpa, lograron deshacerse de las armas y el dinero, aunque no está descartado que los billetes se fueron con los ocupantes de la motocicleta. Pero sí existen los denunciantes y las personas que pudieron comprobar el hecho de los presuntos sacapintas. Así, en menos de 24 horas, dos presuntas organizaciones delictivas fueron desarticuladas. En el Valle de los Chillos, informó Iván Casamen. Tres integrantes de una presunta banda delictiva fueron capturados en el sector de Carapungo. Entre los sospechosos, su menor de edad, además de un arma de fuego y algunas evidencias de los supuestos robos perpetrados a varios locales de este sector. Fueron sorprendidos cuando aparentemente se dirigían a un local de venta de flores, estudiaron la hora de cierre y tenían que llegar minutos antes para apoderarse del dinero recaudado en el día. Metros antes de que concreten el golpe, agentes de la brigada anticriminal les bloquearon el paso. Mediante las operaciones básicas de inteligencia, se logró identificar que los sujetos operan en todo el distrito Calderón. Robos a locales comerciales y robos a empresas privadas. En esta motocicleta se movilizaban los tres sospechosos, entre ellos un menor de edad. En las maletas la policía encontró algunas evidencias de los locales atracados horas antes. Tres panaderías y un asadero de pollos que robaron en Calderón y Carapungo. Con la modalidad de amenazas y bajo armas de fuego, los perjudicados le reconocen plenamente que son los autores del ilícito. Uno de los sospechosos llevaba en la cintura un revólver con el cual supuestamente amedrentaban a las víctimas. Los detenidos y el menor aislado presuntamente serían parte de una banda responsable de algunos robos a locales comerciales y transeúntes, que operaba en el norte de la urbe. En el momento de la localización y aprehensión, uno de los ciudadanos procede a sacar su arma de fuego y a apuntar contra el personal policial, por lo que se hizo uso progresivo de la fuerza, logrando neutralizar a los sujetos. En la unidad de flagrancia de la fiscalía, varios de los afectados habrían reconocido a los detenidos, sobre todo la motocicleta roja, en la que se movilizaban por los diferentes puntos, en Quito informó Iván Casamen. Cuatro personas fueron detenidas tras un operativo policial. Según las denuncias, los sujetos, dos hombres y dos mujeres, se dedicarían al robo de accesorios de vehículos en el sur de Quito. De inmediato se los trasladó hasta la unidad de flagrancia para su juzgamiento. Desde hace varios días atrás, la policía tenía conocimiento de que una banda de accesoristas estaba operando en el sur de Quito. Tras varios seguimientos, los equipos policiales lograron detener a estas cuatro personas, acusadas de ser los principales responsables del robo de accesorios de autos en el sur de la capital. Nosotros teníamos conocimiento que había desde varios días atrás, incluso meses, personas venían realizando robos a accesorios de vehículos en distintos sectores, en este caso del distrito al que yo pertenezco. Los policías de la zona estaban ya haciendo un seguimiento a esta banda. Se afirma que horas antes de la detención, ellos habrían robado varios accesorios de autos en el sector del calzado. Tenían los datos de que habían robado y estaban deambulando por el sector del calzado. Entonces, por lo cual se hizo un operativo inmediato, llegando al lugar donde se habían encontrado las cuatro personas. En poder de los detenidos se encontraron varios cerebros de vehículos, mascarillas de radios y herramientas que utilizaban para poder romper las seguridades de los autos. Bueno, al momento de la detención, quisieron brindar la existencia, pero la acción al policía fue superior, efectivo, eficiente, que lograron enseguida la detención de los... Como evidencia, tenemos siete mascarillas, tres cerebros de vehículo, un control Sony de audio, dos celulares de diferentes marcas. Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y de inmediato se realizó la audiencia de flagrancia. Informo Javier Gallo. La Policía Nacional decomisó municiones de armas de fuego, las que presuntamente tenían como destino otro país y eran para propósitos delictivos. También se decomisó droga y un vehículo reportado como robado en la ciudad de Quito. La Policía Nacional y el Grupo de Antinarcóticos Gema lograron decomisar varias municiones en la vía Macaracatacocha. 1.490 cartuchos calibre CJ-95 sin percutir y se procedió a la detención del ciudadano Wilber Rigoberto Che L, de 37 años de edad. Dichas municiones estaban encaletadas en una maleta en un vehículo con placas de la provincia del Guayas. Existe una persona detenida para investigaciones. Se presume que este armamento procedía desde el vecino país del sur y muy probablemente su destino hubieran sido las fuerzas irregulares de Colombia. En otro operativo se decomisó marihuana y otras evidencias. 120 semillas de la posible marihuana, un molino metálico, un celular, cinco balanzas de diferentes marcas, una caja de madera con 23 colillas con residuos de posible marihuana. También se realizó la recuperación de un vehículo que habría sido robado en la ciudad de Quito. El mismo que se encuentra reportado como robado desde el 20 de diciembre del 2010 en la ciudad de Quito, sector de Huamaní. En Loja informó Marcela Constante. Siete de la mañana con 12 minutos en Durán, un padre de familia está acusado de agredir cruelmente a su hijo menor de edad. En audiencia de formulación de cargos al progenitor del adolescente le dictaron medidas cautelares. Darío B. fue detenido acusado de maltratar a su hijo de 12 años de edad. El abuelo del menor y padre del acusado fue quien llamó a la policía. Se cogió ortiga, le pegó con una ortiga, después le pegó con una manguera. Que lo metió a un tanque que estaba con agua, lo metió ahí y le pegaba con la ortiga. Le picaba, tenía el cuerpo todo colorado. Y a ver eso hacía, y tenía un pedazo de tubo y con el tubo le pegó, tubo plástico. El hecho se registró en el sector del recreo en Durán. Yo sé que fue el por el colegio, lo llamaron la atención, lo mandaron a ver. Y dando las que dicen que están mal en la materia, que ya lo quieren expulsar del colegio. Entonces yo sé, como todo muchacho es malcriado, bueno, pero no es la manera de castigarlo como lo ha hecho. Según la denuncia, no es la primera vez que el adolescente sufre este tipo de maltratos. Pero no, en esta vez me le ha pegado peor. Entonces yo, la verdad, indignado, salí como loco a buscar auxilio de negocio con la policía. Pero usted le decía, no le pegue. No le dije nada, porque ya la primera vez que le pegó, él me pegó un empujón porque yo me metí a defender. Entonces yo estuve que ya, en esta noche él me gritaba, abuelito, abuelito, ayúdame. Ladina Pen rescató al menor. Al adolescente le agredieron con una ortiga, una planta que normalmente la utilizan muchas las veces en lo que es ajusteamiento de indígenas. Y esto a su vez provoca ronchas y picazón. Si el abuelo del menor no hubiese tomado la decisión oportuna de llamar al 911 y solicitar la ayuda respectiva de personal policial, no sabríamos de que hubiese terminado el hecho. Más tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Al acusado le dieron medidas cautelares. La fiscalía en nuestras condiciones de solicitar prisión preventiva por cuanto las lesiones que han provocado no son castigadas con prisión mayor a un año. Es verdad, entonces la fiscalía lo que puede solicitar son medidas cautelares y que se presente cada cierto tiempo ante la autoridad que designe así el juzgador. Al menor le dieron medidas de protección. Que el padre o progenitor abandone el lugar en donde viven, entre otras, como una boleta de auxilio, prohibición de acercársele al menor, al menos hasta que dure la instrucción fiscal. De ahí el llamado a los padres de familia. Son los padres los llamados al cuidado y protección, no a destruir, a maltratar. Informó Rosalena Vascones. En Cuenca, un adolescente que rondaba un colegio de la ciudad fue detenido por la Dinapén, pues en el interior de su mochila escondía un arma de fuego. El menor de edad fue detenido para las investigaciones de ley. En el operativo realizado por la policía especializada en niños, niñas y adolescentes, en los exteriores de los centros educativos de la provincia Azuaya, los uniformados encontraron un arma de fuego en posesión de un adolescente que rondaba por un colegio de la ciudad. Se procedió a encontrar en el interior de uno de ellos, en el interior de su maleta, una cartuchera de fabricación nacional, posiblemente calibre 16. El menor de edad no pudo justificar la tenencia del arma. Se encuentra en un momento un poco angustiado por la situación, ya se le dio todas las garantías necesarias, no se puede evitar o vulnerar ningún derecho de la adolescente. La policía investiga la procedencia del arma de fuego. Aunque haya cometido un delito, se está ya comunicando con los familiares para ponerles en conocimiento, pero ya se va a tratar de realizar más interrogaciones para ver cuál era el propósito o el fin de portar este tipo de arma. DINAPEN continuará con los operativos preventivos en las unidades educativas. Ha creído conveniente realizar operativos preventivos en las afueras de los mismos, con la finalidad de verificar personas sospechosas. Informó desde la sede de Cuenca, Francisco Ramírez. Un adolescente herida es el resultado de un disparo que se habría suscitado supuestamente en el interior de una unidad educativa en la cooperativa Juan Montalvo. Los moradores del sector están preocupados porque aseguran que en el sector ya se ha vuelto muy peligroso. El hecho se produjo supuestamente en el interior de este centro educativo y según versiones de la policía, que patrulla en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Un estudiante habría llevado un arma de fuego hasta el punto. De ahí que la misma se detonó. Enseguida la noticia corrió por todo el sector. Una menor de edad que se había impactado por un arma de fuego a la altura del fémur. Manifiestan que un alumno de un paralelo ha ingresado a esta arma de fuego. Se ha puesto a jugar con esta arma y se le dispara el arma por la manipulación de ella. Cuenta que se trató de ubicar el arma, sin embargo, la misma no fue encontrada. Tienen suposiciones de que otra persona se habría llevado la evidencia. Sin embargo, la DINAPEN también llegó hasta el lugar para empezar con las investigaciones. En un orificio de entrada no hay orificio de salida. De lo que se presume que la ojiva se encontró dentro del fémur. Y con toda esa información ya se va a investigar de dónde la procedencia de esta arma, cómo se ingresó. Este suceso tiene alarmados a los habitantes de la zona y adjunto a este incidente se suman otros problemas. Que aseguran suceden por el sitio. La droga, los chicos que fuman bastante y chicas con niños en trisimotos. No, 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 esto no es tranquilo. A lo menos esta hora, que es la hora boba que le dicen, por aquí roban. Una para los padres de familia, que tenemos que saber controlar y cuidar a nuestros hijos. Y otra para las instituciones de donde estudian nuestros hijos también. Tienen que tener más cuidado. De su parte, las autoridades piden más control por parte de los padres de familia, pues las almas de fuego no son cosa de niños, informó Julio César Saona. Tras sufrir un desperfecto mecánico, una avioneta tipo pilán de fabricación chilena cayó al mar de Bahía de Caracas, en Manaví. Los dos pilotos que se encontraban a bordo de la aeronave salieron ilesos, según se informó desde la estación aeronaval de Manta, lugar donde se realizaban las maniobras de entrenamiento. Tras 40 minutos de vuelo desde Manta hacia el norte de Manaví, una aeronave tipo pillán de la Armada del Ecuador sufrió un desperfecto mecánico. Esto produjo su caída en el mar en la jurisdicción de Bahía de Caracas. Una aeronave de matrícula AN-212, mientras cumplía un vuelo de instrucción en la formación de un instructor, sufrió un desperfecto y por tal razón tuvo que realizar un amarizaje al 019, 23 millas de la punta de Manta. Los dos pilotos que realizaban maniobras de entrenamiento para instructores de vuelo resultaron ilesos. No han tenido mayores eventos más que unos golpes ligeros y la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos está empeñada en realizar el rescate de la aeronave. Según la dirección de la Escuela de Aviación de la Estación Aeronaval de Manta, la experiencia de los dos pilotos evitó que el accidente cobrara la vida de los dos aeronautas. Su entrenamiento durante toda su permanencia aquí en los repartos de la aviación naval son un factor muy clave para que ellos hayan realizado su emergencia de la mejor manera y puedan haber salvado sus vidas. Según los informes preliminares, una falla en el motor de la aeronave con 13 años de servicio ocasionó el percance. La Junta Investigadora de Accidentes Militares será conformada por las dos fuerzas que no están involucradas en el accidente. Esto es, serán conformadas por la Fuerza Aérea del Ecuador y por el ejército ecuatoriano. Con cámaras Eduardo García de Semanta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Siete de la mañana con veinte minutos en los cantones de Daule y Novol, la policía logró neutralizar el accionar de varios presuntos delincuentes a quienes se lo señala como autores de un secuestro extorsivo en el que también participó un ex miembro de la institución policial. Nadie imaginó que durante un operativo policial desplegado en el cantón de Daule, tres sujetos serían detenidos luego de ser observados, dicen agentes del orden, en actitud sospechosa. Y luego de ser revisados, saltó la evidencia, al igual que los antecedentes. De un vehículo que trató de evadir este tipo de control, en cuyo interior se encontraban tres ciudadanos, cual registra una detención por asesinato en el 2008, dos detenciones, una por robo calificado en el 2014. Por otra parte, la acción se extendió hasta Novol, el cual un suceso alarmó a los moradores del punto, pues el aparente secuestro exprés de uno de los habitantes se había suscitado. Lo que llamó la atención es que entre los detenidos de este hecho, también había un ex policía. Es interceptado, abordado por dos individuos, los cuales proceden al asalto y al robo al ciudadano y una modalidad de tipo secuestro exprés. Se logró la neutralización del vehículo y la detención de dos ciudadanos. Lamentablemente ha sido un ex policía dado de baja en el 2014. Informó Julio César Saona. Atención amigos, más adelante el ministro de Defensa anunció que están listos ya los informes técnicos sobre los accidentes de los helicópteros. Grupo, conozcan los detalles acerca de esta noticia. Además, la Secretaría de Riesgos compareció en la Asamblea para informar a los legisladores sobre los planes de contingencia ante la posible erupción del volcán Cotopaxi. Los detalles cuando regresemos aquí en La Noticia. Tras varias horas de trabajo, amigos televidentes, los bomberos de Quito lograron controlar los incendios que se han producido en la capital. Decenas de bomberos participaron en las labores de extinción de las llamas durante este día miércoles. El incendio se había iniciado en Cruz Loma y según los primeros datos fue provocado. Las llamas consumieron gran parte de la vegetación del sitio. Cerca de 30 bomberos lucharon durante horas para poder controlar el fuego. Alrededor de 7, 8 de la mañana comenzó el incendio forestal. Todos los incendios son provocados por la mano del hombre. Aquí no hay ningún incendio que sea natural. El sitio era casi inaccesible, pero los miembros del cuerpo de bomberos hicieron todo lo posible por llegar hasta los puntos de mayor complejidad y combatir las llamas. En un 90% está controlado. Al momento van a dirigirse a un grupo de avanzada para que haga liquidación total del incendio forestal. Tras varias horas de trabajo, el fuego fue controlado y extinguido. Lo mismo sucedió en el incendio de Puembo que este martes y tras tres días de lucha, los bomberos lograron controlarlo. Recordemos que en este lugar dos bomberos perdieron la vida y otros tres resultaron gravemente heridos. El alcalde mediante su cuenta de Twitter informó que el incendio ha sido controlado y extinguido. Los patrullajes en toda la capital se han multiplicado para poder controlar cualquier posibilidad de reinicio de un incendio. Informo Javier Gallo. 7 con 29 los bomberos heridos en el incendio de Puembo aún se encuentran en estado crítico. Sus cuerpos presentan quemaduras graves, por lo que están bajo vigilancia médica constante. Los familiares de estos héroes rezan por la salud de los jóvenes. Con gran preocupación, los familiares de los bomberos heridos durante el incendio de Puembo están a la espera de un milagro. Yo sé que él va a salir adelante, él es fuerte. Yo pido a Dios que todo salga bien. Yo sé que colaboramos con la ayuda de todas las instituciones. Yo sé que no le van a abandonar a mi hijo. Le pido a mi Dios que todo salga bien, que Dios le dé fuerzas a él para que salga adelante. Los miembros de aquí del hospital, los doctores están haciendo todo lo posible, no se le puede mover, sería catastrófico. Los médicos explican que las condiciones son graves. Presentan quemaduras en el 65 y 55 por ciento de su cuerpo respectivamente. Quemaduras de tercer grado en el rostro, está afectado la cara, las manos, el tórax. El paciente segundo igual tiene quemaduras en la cara, las manos, tórax, glúteos, piernas. La recuperación sería larga y dolorosa. La recuperación de ellos es extremadamente crítica, son muy inestables, muy lábiles a cualquier cambio metabólico de electrolitos, infecciones. Logran superar esta fase crítica, les espera pues muchos meses para lograr una recuperación. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, explicó la posibilidad de trasladar al extranjero a los bomberos para que sean tratados. Hemos hecho una gestión con el gobierno nacional para poder obtener un avión ambulancia y de ser el caso de obtener la autorización de los médicos poder trasladar a estos dos heridos que se encuentran en un estado muy delicado de salud al extranjero para que sean tratados. Esto evidentemente va a depender de la evolución de su estado de salud, al momento ellos no pueden moverse. Mientras tanto, los familiares rezan por la recuperación de estos héroes anónimos que luchan para salvar los bosques de Quito, informó Andrea Valareso. 570 hectáreas afectadas tras los incendios en Quito. De ellos la mayoría han sido provocados. Hasta el momento se han detenido a ocho personas acusadas de iniciar los flagelos. El daño hecho a la naturaleza es invaluable. Se han perdido vidas humanas y hay heridos, por lo que la alcaldía y el Ministerio del Interior activan programas para contrarrestar estos daños y evitar más incendios. Ya suman ocho los detenidos acusados de causar incendios de magnitud en la ciudad. Esta mañana, una mujer de aproximadamente 30 años fue llevada a flagrancia. Este año hemos tenido ocho incidentes. El uno ya está obviamente sentenciado a ocho meses. Los cuatro menores de edad, tenemos las dos personas que fueron detenidas el día de ayer, para la cual a la una se le ha dado ya la orden de prisión preventiva. Esto mientras dura la instrucción fiscal, que es 30 días, tuvimos otra persona detenida. En el sector de la recoleta. Las autoridades han puesto las denuncias respectivas. En el caso de los cuatro menores, son inimputables. El primero fue el delirano con 174 hectáreas. Como es de conocimiento público, lastimosamente los presuntos responsables ni siquiera tenemos la opción de poner una acusación particular ni una denuncia. Ni siquiera podemos nombrarles porque son menores de edad. Esto da impotencia, de inignación y da rabia, porque eso nos costó a más de los 174 hectáreas tres bomberos heridos. En el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal, se sanciona con pena privativa de la libertad de uno a tres años a quienes provoquen directa o indirectamente un incendio forestal. Mientras que para quienes realicen quemas agrícolas que se vuelvan incontrolables y causen incendios forestales, la pena será de tres a seis meses. Y si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se sancionará con pena privativa de la libertad de 13 a 16 años. Y además la forma en que los provocaron nos revela que se trata de personas que conocen de estos temas, porque incluso los han provocado de forma circular para avivar las llamas. Esto es realmente lamentable porque quiere decir que estaríamos ante una situación deliberada de provocar incendios forestales en nuestra ciudad. Hasta el momento se han visto afectadas 570 hectáreas en los 97 incendios forestales. Ante esto el municipio activó el plan de emergencia para incrementar los patrullajes en las zonas de riesgo y que la ciudadanía denuncie a los pirómanos. A esto se suma el plan de recompensas activado por el Ministerio del Interior, en el que se ofrece hasta 50 mil dólares para quien dé información certera de los responsables de los incendios. En Quito informó Andrea Valareso. Siete de la mañana con 34 minutos, dos miembros del cuerpo de bomberos rescataron una hembra, Puerco Espín, que trataba de huir de las llamas en el incendio de Puembo. La pequeña Cartura fue llevada a una clínica veterinaria para ser valorada y posteriormente puesta en libertad. En horas de la tarde de este miércoles, los bomberos y el COA hicieron una valoración térmica de la zona del incendio. Un poco asustada y quejándose, esta pequeña fue rescatada del incendio de Puembo por las autoridades. Esta mañana el cuerpo de bomberos Quito, mientras realizaba las tareas de control del incendio forestal, pudo observar entre las llamas que un animal escapaba por salvar su vida. Es así que una vez que hizo el rescate, el cuerpo de bomberos pidió que se lo traslade a este animalito hacia la clínica veterinaria. Hemos encontrado pelo quemado, sus patitas están algo lesionadas, están con presencia de ceniza y en conjunto nos hace pensar que este animal alcanzó a escaparse del incendio de su madriguera. Estos valientes que luchan contra el fuego no solo salvaron a esta hembra, sino que también a su cría, que aún no nace. Y con el eco que le hizo el doctor Stranger, hay la posible presencia de un embrión, es decir, que es una hembra gestante. Una vez tratada, fue liberada en un lugar seguro, ya que en Puembo, tras el análisis térmico realizado por el COI y los bomberos, la tarde de este miércoles, se descubrió que la temperatura es un peligro. Han determinado que en algunos puntos hay una radiación de 250 grados centígrados, lo cual es letal para cualquier ser vivo. Es por eso que se están tomando las medidas de precaución y la radiación significa el calor que desprenden las brasas que quedaron como rezago de este incendio forestal. Ella tuvo un final feliz, aunque no todos los animalitos que habitaban el lugar lo tuvieron. Son incontables los daños causados a la vegetación y la naturaleza. Con imágenes de Luis Fernández, informó Andrea Valareso. En el ámbito político, nuevamente, amigos televidentes, el presidente de la República presidió el Gabinete del Sector Social. Aquí se ratificó que no se va a recortar el presupuesto en los sectores de la salud, educación y bienestar social. Se analizó, además, el proceso de afiliación de Amas de Casa, que arrancará a finales del mes de septiembre. Junto al presidente, revisaron los principales planes y programas que se implementan tanto en el área de salud, educación y bienestar social. Se ratificó que el presupuesto para esta área no será reducido a pesar de la crisis por la baja en el precio del petróleo. Los servicios sociales es una garantía de derechos que la hemos afirmado muchísimo en este gobierno. Nuestra intención es sostener esos servicios sociales, ir mejorando siempre la calidad de los servicios. Se analizó también la implementación de la afiliación de las Amas de Casa, proceso que iniciará a finales del mes de septiembre. El sistema está completamente terminado y lo vamos a poner al aire, insisto, a finales de este mismo mes, en donde irá de la mano con la parte promocional para que la gente conozca y sepa cómo hacerlo. Se espera que con la primera etapa del proyecto sean las Amas de Casa que reciben el bono quienes se beneficien con la medida. Desde el IES se aclara que el Estado financiará parte de la afiliación, dependiendo del nivel económico de la familia de la afiliada. Habrán personas en las cuales no tienen un subsidio prácticamente del 100%, otras personas en donde será al revés, pagarán el 100% porque sus condiciones económicas así lo permiten. Aquí también se habló de los diálogos. Se asegura que el presidente presentará los primeros acuerdos el próximo 15 de septiembre. Se desconocen que el día 15 son los tres meses de plazo que habíamos establecido y en este caso será el presidente de la República y Pavel quienes hagan los anuncios de los resultados de los primeros diálogos. Se advierte que no se permitirá la violencia en las anunciadas movilizaciones que se prevén para el 16 de septiembre en todo el país. Informo Javier Gallo. 7 con 38, el ministro de Defensa Fernando Cordero anunció que están listos los informes técnicos sobre los accidentes de los helicópteros Drup y que estos serán enviados a la Asamblea Nacional. Anunció que luego de ser entregados se los hará públicos. Además el ministro como ex asambleísta constituyente dijo que no se pueden eliminar de la constitución el derecho a la resistencia, pero señaló estar de acuerdo con las críticas presidenciales sobre este tema. El anuncio lo realizó el ministro de Defensa. Tras varios meses de investigación, los informes técnicos sobre las causas que produjeron los accidentes de los helicópteros Drup están listos. Los informes técnicamente están acabados, pero es necesario por las propias implicaciones que tiene. Como les he dicho siempre desde el primer día, tienen que ser informes absolutamente imparciales y lo que estamos cuidando es que sea exactamente eso, porque pueden ser usados por cualquiera de las partes. Recordemos que los últimos accidentes se registraron, uno en Tena y el otro en Chongong. Con estos se sumaban cuatro los helicópteros que habían sufrido accidentes de una flota de siete aeronaves adquiridas a la India. El informe será enviado a la Asamblea Nacional para su análisis. La investigación que hemos hecho es una investigación para conocer exactamente las causas de esos accidentes. No es una investigación como está haciendo la Asamblea para saber si fueron adquiridos adecuadamente o no. No, la contraria ya se pronunció. En otro tema el ministro como expresidente de la Asamblea Constituyente dijo estar de acuerdo con las críticas del presidente de la República en torno al tema del derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia estaba mal usado por los que creen que pueden decir que es resistencia. Pegar policías, disparar a militares, eso no es derecho a la resistencia, eso es violencia pura y llana. Pero aclara que al ser un derecho adquirido no se lo puede eliminar, tan solo una nueva constituyente podría cambiar este derecho. No hay como hacer regmieros, no. Para modificar el capítulo de derecho hay que hacer otra Asamblea Constituyente. Informó Javier Gallo. La Comisión de Desarrollo Económico invitó a la Secretaria de Riesgos María del Pilar Cornejo para conocer el plan de contingencia que se llevará a cabo en caso de que se dé un fenómeno del niño. Asambleistas de oposición cuestionan el plan de contingencia porque no se ha socializado según ellos en algunas zonas del país. La Secretaria de Gestión de Riesgos María del Pilar Cornejo fue convocada a la Comisión de Desarrollo Económico para informar sobre el plan de contingencia que se llevará a cabo en caso de que Ecuador se enfrente al fenómeno del niño. Queremos tener una información precisa de cuál es el pronóstico, porque no hay otra cosa de aquí a fines de año y cuál es la organización que se tiene para enfrentar dicho fenómeno. Nosotros ya tenemos los planes de contingencia que incluyen cuáles son las acciones que se hacen no solamente durante la emergencia sino cuáles son las preparatorias. Cornejo aclaró que todo está previsto. Se han identificado las zonas de riesgo en las 14 provincias que podrían verse afectadas. Estamos trabajando a nivel de los GAT, verificando que los gobiernos autónomos descentralizados cumplan con sus planes de contingencia. Nos preocupa mucho el tema de alcantarillado y drenaje urbano sobre todo. Sin embargo, Cornejo no precisó cuál será el presupuesto destinado para esta emergencia. Nosotros trabajamos permanentemente en el monitoreo de las amenazas y reducción de vulnerabilidad. Es decir que no solamente son presupuestos fuera de lo que ya está planificado. Y esa es la preocupación del asambleísta por avanza Fanny Uribe y representante de Galápagos. Ella dice que hasta el momento no se ha socializado el plan de contingencia en esa zona. Yo no he visto capacitación, no he visto por parte de las autoridades correspondientes, GAT, Secretaría de Riesgos. Y que la prevención debería enfocarse en el cuidado de las especies naturales. Tanto las especies marinas como terrestres fueron afectados en el año de 1998, en el 82, 83. ¿Qué se está haciendo ante esto? Y obviamente se ve reflejado en la economía de la población, no solamente de los pescadores, sino en la economía de todos. Este martes, el primer mandatario anunció que el país se encuentra preparado y con la infraestructura necesaria para enfrentar el fenómeno del niño. Y que se pronostica será uno de los más fuertes en las últimas seis décadas. Informó Cristina Herrera. Siete de la mañana con 42 minutos vamos con otro tema. Las inscripciones para la elección de Reina de Quito 2015-2016 están ya abiertas. Las quiteñas que quieran participar para convertirse en la próxima soberana de la capital deberán llenar un formulario y presentar un proyecto. Conozcamos los detalles en la próxima nota. Desde el 8 al 23 de septiembre, las jóvenes quiteñas tendrán la oportunidad de inscribirse para ser coronadas como Reina de Quito 2015-2016. Si amas tu ciudad apasionadamente, si te encanta trabajar a favor de los demás, y si quieres vivir la experiencia más hermosa y el año más hermoso de tu vida, postúlate para ser la siguiente Reina de Quito. Y lo pueden hacer a través de la dirección de www.quito.gov.es y también en las redes sociales del Patronato Municipal San José pueden buscar información para poder registrar su candidatura. Los requisitos son ser quiteña entre los 18 y 25 años, soltera, con estudios superiores. Que estén realizando, forzando sus estudios universitarios o hayan ya culminado su carrera y que además no tengan ningún parenteso con autoridades del municipio, sea este alcalde, viceconcejales, secretarios municipales, directores, autoridades de libre remunción. Para postularse deben llenar un formulario de inscripción y presentar un proyecto que este año trata sobre la actitud unidad. Serán 10 las escogidas, nosotros daremos un casting en base a las propuestas que las chicas hagan sobre la quiteñidad, que tiene que ver sobre todo con los valores de ser quiteño y los valores importantes, es decir, cómo cuidamos del espacio público, cómo comentamos el turismo, la cordialidad, la puntualidad, qué sé yo, son temas que las chicas postulantes deberán detallar en sus proyectos y que a ellas les gustaría promover para generar un cambio cultural en la ciudad. La elección será el próximo 14 de noviembre y usted la podrá seguir a través de RTS, el canal oficial de la reina de Quito. Informó Andrea Valareso. Atención amigos, más adelante conozco como una familia de nueve integrantes que vivía en una situación difícil. Tiene hoy una nueva casa. Esto es una historia única y maravillosa. Y además conoceremos la historia de dos adultos mayores que decidieron seguir viviendo en las faldas del volcán Cotopaxi. Ellos solicitan ayuda a las autoridades para alimentar a sus animalitos. Y regresamos con este y más aquí en La Noticia. Sin darse a lo que estoy ahorita y más que todo tengo que luchar por mis hijos. A continuación, amigos televidentes, seremos testigos de un verdadero milagro. Pues tras una nota realizada por este canal acerca de una familia de nueve integrantes quienes vivían en una situación realmente difícil, una fundación con un gran corazón les construyó nada más y nada menos que una casa, haciendo que su sueño se haga realidad. Conozcamos este caso y por supuesto el milagro. ¿Recuerdan, amigos televidentes, la historia de Angélica, su madre y sus seis pequeños hijos? Si no lo hacen, echemosle un vistazo. Hace aproximadamente dos meses visitamos la casa de esta familia, poniendo en evidencia su situación económica y más que nada de salud, pues Angélica, la madre de los niños, sufre de cáncer. Hace un año que me detectaron que tuve cáncer del cuello de lútero. Cuando ya comencé con la hemorragia, hasta eso me llevaron al hospital de Conocoto. De Conocoto me mandaron al hospital del sur. Ni del sur, ya me mandaron a Oje y Espejo. Los pequeños dormían en medio de estas paredes casi destruidas y en ese contexto solicitaron una ayuda, amiga. Ahí sí es que pasaba solo llorando, pero ya... A veces, como digo, toca resignarse a lo que estoy ahorita y más que todo tengo que luchar por mis hijos. La misma noche que este medio de comunicación dio a conocer la historia, los ojos de un corazón bondadoso lo vieron y un sueño empezó a hacerse realidad. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado de olvidarte y celebrar lo que vendrá. Tuve en mi casa en la noche y realmente vi la noticia y dieron tantas veces el teléfono que yo dije, bueno, lo voy a anotar. Anoté el teléfono, tuve la suerte. Luego vieron dos profesionales que trabajan en la fundación a visitarle a la señora y claro, me llaman llorando, que vieron la situación en la que estaba viviendo con sus niños y la idea era, tenemos que hacer algo por este caso, tenemos que hacer algo por esta señora y por sus hijos. El doctor Luis reunió a la mayor cantidad posible de gente y las cosas empezaron a fluir. Hicimos eco hoy nuestros colaboradores y obviamente todo el mundo colaboró, se unió a esta cruzada de cumplir el sueño de Angélica, de tener una casa para ella y para sus niños. El proyecto empezó hace un mes y medio con el sueño de construir una casa y amoblarla como tú ves para poder entregarla a la señora. Hasta que llegó el día, Angélica, su madre y sus seis pequeños llegaron a ser parte de una gran sorpresa. Una calle de honor los esperaba y al final de ella, su casa, su nuevo lugar para vivir se había vuelto realidad. Los niños no lo podían creer, cada uno corría a divisar su nuevo cuarto equipado. A pesar de su avanzada enfermedad, Angélica nos brindó unas palabras de felicidad. Gracias. Gracias. Me he soñado. Gracias. Un sentimiento que es imposible describirlo se sintió en el sitio. La alegría de haber ayudado a la familia y a su vez de ver la felicidad contenida en ellos hizo que todo el esfuerzo de la fundación y quienes colaboraron valiera totalmente la pena. Una demostración de que solo basta desear algo con todo el corazón para que se pueda cumplir. De nuestra parte y seguramente de la familia de Angélica. Un gracias no basta para pagar tanta bondad. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo, todo lo necesario para levantar. En Quito informó Andrea Urbe. Más adelante la policía detuvo a tres personas sospechosas de haber robado a un sujeto cerca de 5 mil dólares en el Valle de los Chillos. Y en Garapungo, al norte de Quito, también se detuvo a tres sospechosos de conformar una banda delictiva. Pero en este caso, una de las implicadas es menor de edad. Los detalles cuando regresemos aquí en La Noticia. Y a jueves iniciamos el segmento de La Comunidad. Robert, un buen día, bienvenido.